Un gran debate sobre el sistema de salud en la Argentina. Está con nosotros Roberto Villavicencio, presidente de la Ciudad de Clínicas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El doctor Picabea, que trabajó cuatro años con Favaloro, ¿no? Cardiólogo y que trabajó cuatro años con Favaloro. Vamos a ver un informe sobre todo esto que ha simbolizado este impacto profundo que ha sido en la Argentina el suicidio de René Favaloro. El sueño del doctor René Favaloro comenzó allá por el año 1988. En estos 12 años, en la fundación que lleva su nombre, se practicaron 20.000 cirugías y se atendieron a casi 300.000 pacientes. Esto es el asadito de fin de año que hacemos entre todos. Estamos desde los que hemos tenido la responsabilidad de dirigir y de seguir dirigiendo todo esto, pero aquí están todos los obreros, está toda la gente, con la cual mantenemos excelentes relaciones porque han comprendido que están haciendo una obra que es para la comunidad. Esa es la idea. Una obra hecha por la comunidad, para la comunidad, que puede ser útil para ellos, ojalá no lo sea nunca, o para los hijos, o para los familiares, etc. Así que es una obra así, que está hecha con ese sentido comunitario, hecha para la gente de menores recursos, sin fines de lucro, sin dueño. Las deudas de la fundación Favaloro ascenderían a por lo menos 40 millones de pesos, de los cuales 10 serían exigibles en forma inmediata. Buenos Aires, 22 de junio del 2000. Señor don José Claudio Escribano, presente. Estimado amigo, estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económicos financieros como resultado de todo lo que sucede en nuestro país. Se nos adeuda 18 millones de dólares y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario que, como siempre, se brinda a toda la comunidad sin distinción de ninguna naturaleza, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado, además de la tarea docente y de investigación. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social, gubernamental o no, o de PAMI, ni contesta mis llamados. En este último tiempo, me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar, llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea. ...de Favaloro. Qué impactante. Yo digo, a mí la parte de la carta que más me impacta no es donde se queja de la situación de la fundación, sino cuando dice, tengo que andar mendigando para que me atienda por teléfono un funcionario de segundo nivel o de cuarto nivel de una obra social o del PAMI. Qué impactante eso, ¿no? Uno diría, qué país ingrato, ¿eh? Bueno, yo creo que lo más importante para... Hay un error en el inicio de esta presentación, que es decir que el sueño empezó en el 1988. Favaloro vuelve a la Argentina en el año 71. Él... Te va a haber pocas personas que van a los 38 años a luchar a Estados Unidos, y en 10 años se transforman en el mejor cardio cirujano del mundo. Él vuelve a la Argentina porque cree que su país tenía posibilidades de cambio, un cambio que él entendía basado en la medicina, digamos, de excelencia. En el poder manejar toda la docencia, toda la investigación para que los eficientes, digamos, pudieran triunfar. Y a mí me parece o me da la impresión de que a través de los años y los esfuerzos que él hizo, digo que esto no empieza en el año 88, porque yo empecé a trabajar con Favaloro en el 74 y él ya estaba trabajando mentalmente para la Fundación Favaloro, la cual se inauguró en el año 92. Este proyecto es lo que le costó a este hombre. Y él ve que el lucero se apaga porque hay una incomprensión social alrededor de su trabajo honesto, tenía una contracción al trabajo terrible, terrible. solo los que estaban bien capacitados y eran muy estudiosos y tenían una contracción al trabajo podían estar al lado de él. Solamente de esa forma se lo podía seguir, porque era así. No tengo ninguna duda que acá en este fondo, en este trasfondo, yo no soy psicólogo, pero me animo a decir que en el trasfondo de esto hay una gran frustración de que él no vio un cambio en este país a lo que él nos transmitía a nosotros, de que él creía de cómo tenía que cambiar este país. Recién Arroyo comparaba, yo no sé si es comparable, pero él decía esto es equivalente al suicidio de Lisandro de la Torre. ¿Cuál cree que va a ser la enseñanza que va a dejar? Bueno, lo que algunos dicen inmolación, a mí me parece, mejor, un poco impactante el término, ¿no? Pero esto, ¿cree que finalmente va a generar una reacción para cambiar algunas cosas que hay que cambiar en la Argentina en materia de salud? Mire, Favaloro en todos los actos de su vida ha dejado una enseñanza. Esto nosotros lo veíamos a diario, no sólo cuando da una conferencia, sino en la charla íntima o en la actitud frente a un enfermo. En todos sus actos de la vida él dejó una enseñanza. Mi pensamiento es de que en el último acto de su vida lo que quiso es, de alguna forma, lo que se está diciendo acá, un llamado a atención. Acá hay que cambiar, hay que hacer una forma, hacer la forma más ordenada, más eficiente, una distribución mejor de los recursos. Creo que entre lo multifactorial que decía Roberto, estoy seguro de que uno de los mensajes fue ese. Lo que en el ánimo de todos estaría, lo negativo sería que esta tremenda pérdida que ha sufrido el país y que ha sufrido la ciudadanía en su conjunto, sea de que por algún acontecimiento folclórico argentino esto quedará en el olvido. Pero tal vez este sea un detonante porque por lo que yo escucho en este programa y por lo que leo en los diarios, esto podría ser un detonante que a largo plazo genere un cambio positivo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muchas gracias a ambos.